Pero veamos el reto, es un agente patrón esto aquí. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque después, después no vengo. Yo digo que no van a poder, andan muy confiaditos. Yo siento que no. Aquí vamos a ir a la casa del terror. ¿Se iban a jalar? Los camarones. A sacar los camarones. Esos de patzingán de veras, güey, no sé qué pedo, güey. No pude adorar. No, amigo, ya. Esos de muero, muero en la raya, güey. Por ahí ya tiene días, tiene semanas, o quizá creo que un mes, que vinieron desde Patzingán, los compas del Ed Van Chou, aquí a la Plaza U, a aventarse el reto check-in camp. Pero, pues lamentablemente no pudieron pasarlo, pasarlo. Tres y veintiocho de la madrugada. No, no la armaron, no la hicieron. Creo que hoy traen refuerzos, eh. Desde Patzingán se dejaron venir los compas del Patrón Neto. Dicen que vienen bien filosos, bien bravos a hacer el reto del check-in camp. Aquí en la Plaza U. Vamos a ver si lo pueden lograr. Y luego de aquí quieren ir a la casa del terror. Vamos a ver si no pueden con el reto check-in camp, pues si se mueren del susto ahí en la Casa del Terror de Morelia. Cabe señalar que el reto check-in camp, nada más tres personas lo han abatido, eh. Aquí está su servilleta, el buen Manolo Licuadoras, que al segundo intento lo pudo lograr trayéndose una licuadora. Acá el Don Tripas, Don Huicho Tripas, que se trajo una tablita para picar tacos. Aquí somos los únicos que lo hemos podido abatir. Podrán los compas del Patrón Neto romper el reto check-in camp. Los compas del Ed Van Show, la neta, no pudieron con el reto. Tuvieron que traer refuerzos. Aquí ya están los compas del Patrón Neto. Traen hasta porra. Ahí ya le están poniendo su baberito. Ahí está. Yo nomás te voy a decir una cosa, Gallo. Yo no vengo a ver si puedo. Sino porque no lo vengo. Es pura gente el Patrón esto. Ya me están dando miedo. Los premios son mil baros. Yo se los voy a duplicar. En consumo, eh. Yo les voy a dar dos mil baros en consumo. Cualquiera que lo pase. Si lo logran los dos, se van a llevar cuatro mil baros en consumo. Aceptamos el reto. Firmando la sentencia. Vamos a ver aquí. Quédame la telecoma. Huevo acá. Ya están firmando. Testigos, todo el pedo. Vamos a ver qué dicen mi Ale. Mira, mira. Hoy mi hijo está donando sus órganos ahí. Gana. Vamos a ver. La casa. Ay, ya me lo sé. Ya lo dijo aquí el capi del check-in camp. Hoy gana la casa. La que gana y la avenidita desde Apaxingán. Nos muestra el tanque. Ahí vienen ya sus retos. Su orden de papitas. Vale, tengo miedo. Y me gusta un chico comer. Ya nos enredamos gallos. Ya estamos a unos segundos. A unos segundos de aventarnos el reto que hay con la banda del Patron Neto. Yo digo que no van a poder, eh. Andan muy confiaditos. Yo siento que no. El Coyote y el Javi. Vamos a ver si es cierto que vienen desde Apaxingán. Yo digo que no van a poder lograr el reto, eh. El Coyote como que sí trae ganas. Pero se le va a cansar la mandíbula. Acá el compa Javi ya se enchiló. Ya se enchiló. Hay que recordar que son los camarones más picosos del mundo. Check-in camp del bolso a tu boca. Vean nada más. El Coyote apenas lleva dos camarones en el reloj. Vamos, 20 segundos. Ahora se comerán los celotes como ardilla. A huevo, papá. A huevo, eh. Como ardillita. Acá el Javi sigue enchilado. El Coyote ya está sudando. El primer consejo que le vi. Que no te importa mancharte. Y ya se está limpiando. Ahorita nos limpiamos hasta el final, mi Coyote. Porque te vas a volver a manchar. Acá el Javi sigue enchilado. El Coyote se come los celotitos. Pero como si fuera una ardilla de campo, eh. Una ardillita salvaje. Vamos a darle, mi Coyote. El Coyote sí sabe a lo que venía. Pero ahí anda recio, anda recio el amigo Coyote. Vamos a ver si... Y porque voy a perder aquí, voy a perder. Yo les dupliqué. Mírales. Ponte a temblar. Que se pongan a temblar toda la casa Checking Cam. Que se pongan a temblar toda la casa Checking Cam. Vamos a ver. El Coyote ahí ya le va a tomar a su spraycito. Pero hay que recordar que el compa Javi la neta pues no toma chela. No, este compa si nunca fue chelero. Porque qué traguito le dio por ahí al vaso al carro chelero. El Coyote, cómo vamos con el Coyote. El Coyote sí sabe comer camarón. Mira nada más que chulada, eh. El compa Javi pues como que sí se enchiló. Pero le dice, me tengo que hacer el macho, me tengo que hacer el puerto. Ya no puede. En el cronómetro vamos un minuto con 25. Un minuto con 25. Ahí vamos, cómo vamos con el Coyote. El Coyote de verdad le falta la cerveza y la mitad de los camarones. El compa Javi no, hombre. El compa Javi siento que va a perder. Vamos a concentrar la cámara acá con el compa Coyote. El Alex ya se puso a temblar los Edman Show. Acá están todos nerviosos. Cómo le hacen, no sabemos. Regresamos cámara acá con el Coyote. A ver. El compa Javi. No, es lo que le digo. Ah, y hay que recordar que le faltan las papitas a la francesa. Esas creo que no las habían volteado a ver. No las habían volteado a ver. Las papitas a la francesa, eh. Ahí están las caras. Las papitas a la francesa más caras del mundo. Todo menos dos minutos. Estamos rebasando el 50% del tiempo. Vamos a ver el Coyote. Si le gusta la cerveza o no. Porque dicen que hayan a Paxigan. Toman su chelita. Todos después de las 5 de la tarde. Allá en su silla. Acapulqueña. El compa Javi. El compa Javi no. Ni un elotito se sabe comer como ardilla, eh. Siguen 2 con 26 segundos. No, yo siento que ya ganó la casa. No. Y todavía le falta su porción de papitas al compa Coyote. No, pero ustedes que dicen. Acá de este lado. Ya estamos llegando a los 2 con 44. Ya les queda 1 con 15. Un minuto con 15. Y no le han hecho nada a la cerveza. Ni a las papitas a la francesa, eh. En el momento que ustedes digan. Yo hasta aquí ya no puedo. Yo me rajo. Me levanto de la silla. Y como todo a Paxigan. Están dejando el mal. No. Si ellas quieren rendir. No. No. El compa Coyote no se rinde. Yo si muero, muero a la raya. Ah, güey. Papá. Este es de los míos, eh. El Coyote es de los míos. Ahí está. Vamos. Ya les queda 50. No. Te faltan las papitas, Cornel. Las papitas a la francesa. A ver. Ahí se dice. Yo creo que era botana para ellos. Acá al compa Coyote. Le faltan los. El último elotito. Tres papitas a la Canday. El litro de cerveza. Este compa sí sabe. Este compa sí sabe. A qué viene el compa se come. El check in can. Todas le faltan los Sprite. Porque hay que recordar que no toma cerveza. El compa Coyote. Como se comerán las papitas. Ahí se gana nada más. Ya. Estamos a los 20 segundos. Y. Mmm. Pero se quedaron en la raya, eh. Ahí está. Círalos. 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 Venga. Les quedan 10 segundos. Y la torre, como siempre, los dejó abajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ganó la casa, papá. ¿Quién ganó? La casa, papá. ¿Picaron o no? ¿Picaron, Nico? Sí. Picaron el compa. Llegaron hasta el final, eh. Se les reconoce, la neta. Yo me acabé todo aquí. No, este güey es que de repente decimos, no sé si los tiró al piso, porque de repente tenía un chingo y ya de pronto ya no tenía nada. Porque de aquí vamos a ir a la casa del terror si van a jalar. Ahora, ahorita van a ir a la casa del terror a sacarles... Sacar los camarones. A sacar los camarones. Lo que pasa es que me habían comentado que por cada cien, cuando transmiten en vivo, ¿no? Por cada cien espectadores te daban un minuto más. Si hubieran transmitido en vivo, hubiéramos tenido como diez minutos de ventaja. Faltaron. Unos 500 conectados se habían conectado. Nos faltaron dos minutos. Dos minutos. En dos minutos yo me lo había acabado. Pero lo hubiera... No hay. Sí, sí, sí. Ahí está tío Check In Cam. Ahí le encargamos al community manager del Check In Cam. No vino, nos dejó abajo. Lo sentimos mucho. Dice el buen Iván, si no pudo con el reto del Check In Cam por lo picoso. Vamos a hacer el de las Tripas. Que viene por el de Mr. Tripas. Traje a mi chica. Traje a su novia. Felicidades. Vamos a darle, güey. A ver si siento que este sí puedes, güey. Porque eso es de Patzingán de veras, güey. No sé qué pedo, güey. Aquí en Mr. Tripas. Ahorita se van a aventar el reto. Y pues ahí están ya los compas del Ed Van Show aventándose el reto. No pudieron con el del tío Check In. Vinieron a hacer el de las Tripas. Apenas llevan tres taquitos. Y uno ya casi lleva cuatro. El otro lleva tres. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Son 25 tacos, 5 quesadillas con carne y dos bebidas. Se quedaron a 14 taquitos. La neta, les falta Vax. Les falta ver más Vax. No pude hablar. No, amigos, ya. La verdad, vamos a dejar aquí el reto. Los retos no fueron los suyos, güey. No, no. Vamos a la casa del terror. Tengo miedo, la neta. Ya estamos aquí en la casita del terror nuevamente. Pero ahora con la banda de Apatzingán. Dicen que tienen miedo. Coyote, ¿tienes miedo, güey? Gente, sí. ¿Mal? Sí. ¿Tienen miedo? Leve. Leve la miedo. El telico no tiene miedo, pues ya tiene cara de espanto el señor. Tiene miedo. Los del patrón neto que ellos van a entrar al uno, yo digo que no, que al tres. Venir desde Apatzingán para entrar al uno, la neta, mejor no hubieran venido, güey. Nos vamos a cagar, güey. No hay pedo, ese es el pedo. La neta se animaron al tres porque los otros compras les acatearon al parche. La neta, no les tengo miedo a tus retos, James. Ah, es cierto. A ver si ya ganan uno o unas pinches desilusiones con ustedes, güey. Les deseo suerte, chavos. Que les vaya bien. Los veo acá en el túnel de salida. Ánimo. Ahí van para adentro. Ya les están leyendo la cartilla. Nada de miedo, James. Nada. En el túnel de salida. 10 segundos más tarde. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Esa perra. Sí está chido, la neta. Ay, güey. ¿Qué tal estuvo? No, muy bien. La verdad está muy bien los que quieran venir aquí. Es una experiencia chida. No, es porque a volar no pude. Sale.